Luego de posponerse dos veces, este lunes 25 de marzo se realizó la audiencia en el juzgado de primera instancia de la ciudad de Rosario. Mediante proceso abreviado, el exedil del Partido Nacional Héctor Curuchet se declaró culpable de homicidio culposo por el accidente de tránsito que protagonizó en septiembre de 2023. La pena acordada con la Fiscalía es de cuatro años y medio de prisión efectiva. Se acaba de homologar el acuerdo que realizó la defensa de Curuchet con Fiscalía, en la cual se declaró culpable del delito establecido en el artículo 314 del Código Penal, que es un delito complejo de homicidio culpable con resultado de dos muertes y en concurrencia formal con un delito de lesiones graves y un delito de lesiones personales. A la pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría, o sea, de prisión efectiva, con el descuento de la preventiva ya cumplida. Curuchet conducía con 1,66 gramos de alcohol en sangre cuando invistió una camioneta estacionada en la banquina de la Ruta 1. En el accidente fallecieron el conductor de la camioneta y una policía que se encontraba auxiliándolo. Tras el siniestro, Curuchet estuvo en prisión domiciliaria con tovillera electrónica durante seis meses. Ahora, con la aceptación de la culpa y la pena acordada, el excedil irá a prisión efectiva por cuatro años y medio. La jueza actuante, Inés Núñez, y la fiscal Luisa Vago no quisieron brindar declaraciones. Por su parte, el abogado de Curuchet, Fernando Posada, que trabajó en conjunto con Andrés Ojeda, tampoco quiso brindar declaraciones. Familiares de Alejandra, una de las víctimas fatales, se mostraron satisfechos con el fallo de la justicia, aunque reconocen que nada les devolverá la vida de su ser querido. ¿Qué se siente en este momento? Mucha angustia. Es irreparable, esto para mí es irreparable. Pero por lo menos algo de justicia se hizo. ¿Se siente satisfecho con el fallo de la justicia? Es poco. Pienso que podría haber sido algo más. A mi hija no me la va a devolver nadie. Desde Rosario, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.